y hoy tenemos un invitado especial de esos de esos grandes invitados, de esos goleadores natos, obviamente con la selección nacional, pero y el América también, toda su carrera, más de doscientos goles en toda su carrera, señoras y señores, con ustedes nada más y nada menos que Oribe Peralta, ¿Cómo estás, Oribe? ¿Qué tal, Mimo? Muy bien, muy bien, muchas gracias por la invitación. No, hombre, muchas gracias a ti por aceptar la invitación, años siguiéndote, años esperando este momento, Oribe, años. Gracias. Traigo la playera de Oribe Peralta, ¿Eh? Aquí ya lo vio él, eso es lo que me quedo, eso me quedo, ya la vio, y bueno, vamos a, vamos a platicar, Oribe, de la América, por supuesto, de este, en este programa americanista. ¿Cómo fue la niñez de Oribe Peralta? Yo sí quería saber si fuiste una persona, pues, traviesa, Oribe, la verdad, ¿Fuiste travieso o fuiste tranquilo? Pues, yo la verdad no me acuerdo, dice mis papás que sí. Jajaja, travieso entonces. ¿Y el fútbol, cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó el fútbol entonces? Eh, mi papá jugó hasta, pues, un equipo de tercera división, en aquel entonces estaban afiliados a universidades y esas cosas. Ok. Él solo iba a jugar, este, porque, pues, tenía que trabajar. Sí. Desde muy chavito tuvo que trabajar. Y ya, pues, cuando nosotros llegamos, cuando llegué yo al mundo, mi papá me traía por todos lados, eh, jugaba en el equipo de aire, de mi pueblo de la partida, mis tíos andaban con él y, pues, yo andaba con ellos para todos lados y creo que, de ahí, este, pues, como dicen, ¿no? De, que de la vista nace el amor y, y yo creo que fue así. Te enamoraste, te enamoraste del balón, te levantaste de las canchas. Oye, ¿siempre jugaste de delantero o te toco hasta de portero, lateral, defensa? No, en las cálcaras siempre jugaba de, de todo, ¿no? Obviamente, pero la mayor parte de mi vida, sí jugué como, como delantero, este, cuando empezaba, jugaba en, en las infantiles, algunas veces de defensa también. Ah, maravilloso. No, 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 no era como que. No te gustó. Me disgustara, sí, yo, no, 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 como que me disgustara, la verdad es que mientras subiera un balón, yo estaba ahí. Sí, pues, sí, a jugar. Oye, y de, y de chavo, de adolescente, ¿siempre fue Santos Laguna o sí le fuiste a otro equipo o siempre fue Santos? Pues, siempre fue Santos, siempre fue Santos y, este, me acuerdo que, Adán, en aquel entonces había mucho apoyo para, para los niños y para los jóvenes. Había muchas ligas organizadas por, por, este, el municipio y, pues, yo estaba en todos lados, ¿no? Entonces, jugando y recuerdo perfecto que, que cuando, o sea, yo dije, yo quiero ser como ellos. Ajá. Eh, hubo un torneo, la inauguración de un torneo en, 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 en elegido, jugábamos de baby food. Ok. Con cinco contra cinco y, y, y porterías pequeñitas. Sí. Eh, y llevaron a, a unos jugadores del Santos. Me acuerdo muy bien que el después, eh, tuve la fortuna de, de conocer a uno de ellos en, en Monterrey. Sí. Sí. Ya, ya yo jugando profesional y, 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 y le comenté y le enseñé la foto, se la mandé el otro día, de hecho, tengo, tengo contacto con él, con el zurdo Flores Barrera. Ok. Y desde ahí yo, como que, eh, fue como yo quiero ser, ser así, yo quiero ser como ellos. Eh, y, pues, después, eh, por, por hacer el destino, pues, llegué, llegué tarde a, a Santos, porque no me, no me, eh, no me eligieron las veces que fui a prueba. Mira nada más, mira nada más, y qué, qué carrera, te digo, al principio, más de 200 goles en toda la historia de, de, de tu, de tu carrera, pero llega aquel día 13 de mayo, Oribe, ya llegó el día, ya llegó, vamos a hablar de América, porque llega aquel día 13 de mayo. ¿Cómo te enteraste? ¿Quién te marcó? ¿O quién te dijo, oye, vas para, vas para el Club América? Pero yo creo que es, siempre he estado como ligado al mercado. Ok. Mi nombre, mi nombre me lo puso mi papá por un jugador de los setentas, me parece, que se llama Oribe Maciel. ¿Sí? ¿Cómo no? Ok. Por eso me puso así, porque él me dijo que le gustaba mucho cómo jugaba, yo, él, mi papá, siempre he dicho que él es del Santos, según, pero a mí se me hace que... Algo había, algo había, algo había. Sí, que le, que le, que le iba a la América. Sí, sí, sí. Y cuando yo debutó en primera división, debute contra América también. También, sí. Entonces, eh, te digo, como que estaba ahí, algo ligado a, a la América. Luego llega, llega, eh, la fecha de la contratación y, pues, a mí me lo hace saber directamente Alejandro Garragor. Me habla y me dice, oye, te necesito en la oficina, nosotros acabamos de perder la semifinal contra Pachuca. Ajá. Y el día siguiente domingo, también se me hizo extraño que me hablaran. Eh. Dice, me van a regañar. Te espero, te espero en la oficina, te espero en la oficina porque tengo algo que hablar con ti. Ok. Ya, ahí me dijeron, oye, este, está muy adelantada la, la negociación con, con América, lo más probable es que, que te vaya. Eh, y pues, sí, fue como. Avisen, ¿no? Como, ajá, como, como, pues, sí, no había asimilado todavía la derrota, esta vez, pensando de, que podía mejorar para las siguientes, sí, cómo podía, pues, donde nos habíamos equivocado y todo esto. Eh, entonces, sí fue como que, un destanteo y, y me dijo. Oye, sí, pero porque aparte, avísenme, no, porque es cambio totalmente de todo, ¿no? Cambio de ciudad, familia, todo, ¿no? O sea, sí, 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 no, no. No, sí fue, pero creo que también eh, lo que ayudó es que estaba el mundial eh, sí, ya. Justo en medio, justo en, en, en el, en el, en el camino de, de llegar a la América, se cruzaba el mundial del dos mil y catorce, entonces, mi cabeza también está enfocada entrenar para estar en el mundial entonces tampoco tuve tiempo de pensar mucho si sí o si no la verdad es que la negociación creo que cuando se hacen de esa manera que le convienen a las tres partes todos salen ganando salí ganando yo salí ganando Santos en América la etapa en la que estuve me fue muy bien entonces creo que todas las partes ganaron y te digo ese pero al final tú si querías o sea realmente era algo que si te hubieras pensado en algún futuro jugar en un equipo grande de México pues es que yo sabía que que a mí me gustaba mucho estar en Santos, estaba en mi casa, estaba en mi familia estaba todo tenía todo tenía ahí pero también entendía que si yo quería ser un patrimonio para para mis hijos a Santos a pesar de que ganaba muy bien en Santos si pues ya no iba a poder llegar a más a poder llegar a más y cuando se dio la oportunidad de la América dudé porque cuando se presenta algo de manera inesperada siempre te causa temor ¿no? y más por lo que representa la América por lo mediático ¿no? porque 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 la América realmente se mueve todo 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 el jugador que que llega a la América de una de buena o de mala manera se habla siempre del entonces era era esto también creo que llegué con la madurez suficiente para afrontar todo lo que se venía y pues nada el otro día en una entrevista en en un podcast que sólo pusieron el pedacito donde yo donde yo decía la historia de mi papá cuando o sea pues yo saliendo de la oficina con Alejandro digo pues déjame pensar un rato mientras le hablo a mi representante y van vayan viendo los temas de que que se requieren ¿no? de lo que yo necesito de lo que vayan viendo la requería ya vayan viendo todo o sea vayan todo esto y y déjenme pensar un rato mientras ustedes vayan haciendo todo lo que se tiene que hacer con mi representante para para si decido que sí bueno que ya casi casi fue de que esa fuerza de Oribe o sea ya no es de que exacta exactamente entonces y regreso regreso a mi casa con mi papá y le digo sabes que me hablaron porque no voy a la América lo más probable es que me vaya wow y mi papá mi papá siempre ha dicho cosas no sé si para retarme o para a ver dónde andas o para que tenga la cautela suficiente para la toma de las decisiones ajá en ese momento me dijo pues es que los que se van a la América Oribe así como estás jugando tú de figura y todo esto siempre les va mal se echan a perder ya ves porque había acá acababa de pasar el en el 2012 fue este campeón si no mal recuerdo ¿no? 2013 perdiste la de perdieron la de con CACAF con Monterrey perdimos dos en 2013 y 2014 este y entonces acaba de pasar lo de Matías que habían vendido y luego también habían vendido a al Tano un tiempo antes y después se fue a Tigres al Jomi Castillo este entonces había a Ramón Ramírez que también había estado había argumentos había argumentos para pensarla y y cuando me dice esto me caló me caló porque dije ah entonces tú crees que soy como ellos o sea tú crees que yo soy así sí claro y y en la entrevista pasada solo pusieron ese pedacito donde yo donde mi papá decía que se van a perder pero realmente las palabras de mi papá fueron como para para retarme para retarme para decir güey demuestra que no eres como los otros exactamente entonces y si justo fue en el momento adecuado tu momento en el América cuando llegas a México bueno a la Ciudad de México te acuerdas de tu primer día en Cuapa así de te abrieron la puerta bienvenido señor Oribe pásale aquí está su locker me acuerdo fue sí fue el día de la presentación regresando de del mundial nos dieron unas yo hablé con con el turco y nos dieron nos dieron unas me dieron una semana de descanses me dieron vete despejate de todo y ya pero la verdad es que no tengo más que palabras de agradecimiento para toda la gente que trabaja ahí que hasta la fecha me siguen tratando muy bien y desde que el día uno que llegué los jardineros los que abren la puerta los directivos toda la gente los de la cocina toda la gente me hicieron sentir como si hubiera llegado a mi casa una locura 2000 allá en el 13 el 13 de mayo el 2014 América venía América ya venía también de aquel campeonato del 2013 y llegaste un gran equipo la verdad es que era un gran equipo como tú dijiste y se consiguieron muchos campeones ahora sí esas épocas eran de campeonato tras campeonato tras campeonato cuál fue tu mejor momento en la América siempre estábamos compitiendo por eso el primer la primera torneo recuerdo que salí campeón en ese diciembre diciembre de 2014 elegimos un camión desde la partida con toda la familia que viniera a ver el partido y tú así ahí está papá ahí está tómala sí para que veas que sí y no soy como los demás y un saludo a Matías por cierto este no sí mi mejor época no sé es que la verdad la verdad es que todo el tiempo que estuve pues para mí fue muy bueno fue un mejor gol que el primero que te acuerdas con la playera de la América el primero que me acuerde así que digas a la mitad si lo viste en la televisión y dices ah qué buen gol la verdad no es por nada pero me metí yo así me gusta uno que hice contra Chivas habíamos empatado allá creo que era en la liguilla y y en el de vuelta aquí en Guadalajara este un centro de Darwin de Tío Esquina que yo me muevo como a primer palo y de cabeza justo casi entro en en la pura esquina ese gol me gusta por el movimiento porque todos se movieron de acuerdo a para dejar ese espacio libre yo me acuerdo también de uno contra las Chivas en un como contragolpe tú y Darwin hicieron pedazos a la gente de Chivas por supuesto la final del 2014 contra Tigres me parece que esa también ahí estabas en un gran momento también la verdad que estabas en un gran momento qué gol ese bueno aparte ese partido fue raro porque al final se perdieron la cabeza a ellos ustedes aprovecharon prácticamente todo el balón que pones para el bueno el gol que anotas también como fue ese día la verdad que fue muy muy contento porque como tú lo dijiste ahorita mi papá estaba como no todos se van a perder allá y la verdad lo que en un principio quería era jugar como él y que él se sintiera orgulloso también entonces creo que ese era una de las cosas que había hecho Check mi papá va a estar contento y con mi familia estar bien entonces ese fue un momento importante después un momento también que recuerdo mucho fue cuando ganamos la Conca Champions con Matosas yo venía de de molestias musculares y no me habían dejado viajar a unos partidos antes y traía algo y estábamos perdiendo los partidos del Azteca 1 a 0 con Montreal si no mal recuerdo ¿no? ajá y yo estaba en la banca yo estaba en la banca y tenía muchas ganas de jugar pero no querían que jugara porque traía molestias entonces el doctor decía que no que no que no y al final de fútbol no estás para no sé cuántos minutos y Matosas me metió como faltando como 30 minutos y me tocó hacer el gol del empate y fue un gol que disfruté muchísimo que disfruté muchísimo porque venía arrastrando eso de la lesión y ya cuando cuando cayó el gol fue otra cosa ese partido también estuvo muy bueno la vuelta estuvo muy buena por cierto y bueno oye Uribe de todos esos campeonatos ¿cuál fue el que más disfrutaste o el que le tienes un poquito más de cariño? el primero yo creo ¿no? por lo de tu papá no el segundo el segundo el del 2018 ¿no? fue finales de 2018 ajá contra Cruz Azul sí ese sí disfruté ese sí ese sí lo disfruté muchísimo muy bien Oribe puñito para ti por robar esa pelota muy bien muy bien muy bien puñito para ti todos todos saltamos como locos este sí ese ese lo disfruté muchísimo porque pues habíamos estado habíamos pasado por muchas cosas hasta ahí y como que Cruz Azul estaba muy bien y no nos daban a nosotros por favoritos si no y aparte un gran equipo no estaba ahí estaba machisín no tenemos un gran no el 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 que notó los goles de hecho es Diego Diego un gran torneo ¿no? en general en general cerraron un gran sí de todos todos o sea realmente tenemos un gran equipo que cuando algunos que eran titulares habitualmente no estaban los demás este hacían que no se notara la diferencia de quienes jugaban y que no oye hace poquito Henry Martín te pasa te pasó que le que le dices porque también no es fácil yo lo he dicho en muchos espacios no es fácil hacer más de 50 en el América actualmente porque ve nada más la lista en la que estabas tú y ya ves los nombres que están y cuántos delanteros han pasado hoy tú estabas en el en el lugar top 10 74 goles a ver pregúntale a alguien mexicano hacer eso no la verdad que le dices tú a Henry pues ya se lo dije así qué bueno yo quería saber estoy muy contento porque en los entrenamientos y desde que llegó mucho antes cuando cuando él jugaba en Tijuana y lo habían convocado a la selección por primera vez yo le dije que hablé con él disfrutara mucho luego se lesionó me parece que cruzado y cuando llega a la América es alguien que se acerca mucho que pregunta que que quiere hacer las cosas bien que no tiene esa vergüenza de decir güey cómo hago esto yo siempre siempre agachaba la cabeza cuando Miguel le decía algo cuando Miguel le exigía cosas agachaba la cabeza y güey cálmate tranquilízate el momento va a llegar o sea relájate haz esto y cuando jugábamos juntos siempre le decía güey de verdad no es que no es que yo sea el más chingón pero hazme caso quédate parado tú a donde yo me mueva tú te mueves al otro lado y siempre vamos a quedar solo pero tú hazme caso y vas a hacer mucho ok no sé si se acuerda seguramente lo va a ver esto tendrá que preguntarle tendrá que preguntarle me va a correr este pero pero era eso el decir güey ten paciencia que va a llegar que va al momento va a llegar entonces no te apresures a las cosas los goles de verdad caen cuando tienen que caer van a caer cuando cae uno ya se destapa todo y empieza a hacer goles por racino y tuvo esa paciencia y el mérito realmente no la verdad el estar el aguantar porque a mí se me hacían injustas las críticas que le hacían porque pues han pasado infinidad delanteros extranjero por américa y y no se les exige tanto como los mexicanos de verdad o sea de verdad es la verdad pasan y pasan extranjeros y a los que siempre están criticando a los mexicanos tienes razón sí totalmente y si se nota la diferencia y ustedes lo ven ahí en las canchas en los entrenamientos en la prensa en el día a día de la américa la verdad es que sí eso sí es un hecho y qué bueno que lo dices oye y a todo esto en tu paso por el américa qué más qué qué se siente ser americanista porque pues mucha gente puede decir no pues es que él es antista no sintió los colores la verdad la verdad es que fueron 74 goles no es nada fácil y ya lo hemos dicho pero para ti qué es ser americanista yo cuando cuando supe lo que sentía la afición americanista cuando me di cuenta fue después del campeonato después del campeonato del primer campeonato porque en todos lados me paraban en todos lados me veían en todos lados me decían y ahí fue donde realmente me di cuenta que que el verdadero equipo que te ponen en las vitrinas se podría decir de toda la gente es es el américa entonces eh muchos puedes decir que que la selección te da proyección en cuanto a imagen te lo da te lo da el américa realmente porque pues en todos lados lo conocen en todos lados hablan en todos lados hay americanistas y y y yo me di cuenta de eso y aparte eh que el américa eh se siente orgulloso por eso ¿sabes? de 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 saber que pues todos pues odiame mal así como que pues wey yo soy a ver se siente orgulloso de que me identifique vaya se siente orgulloso de que los odien yo no la neta o sea no me siento orgulloso de que me odien sé sé que que por decisiones que tomé eh al final mucha mucha gente tiene tiene ese sentimiento contra mí pero pues al final esto es esto es fútbol y y si tienen oportunidad de leer el libro ahí realmente les digo el porqué de esa decisión porque Oribe porque a mí me dolió en el alma te lo digo aquí está la playera con tu nombre Oribe porque bueno más que otra cosa yo entiendo el negocio ya fuera del fanatismo yo entreno el negocio yo entreno el fútbol yo tengo que hay que ver por el bien de la familia ¿no? insisto yo lo practicaba muchos espacios pero por qué no fue Santos o por qué no te buscó Santos o por qué Chivas mira Santos cuando regresé del mundial del 2014 del 2018 perdón sí 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 Santos se acercaron a mí y me preguntaron que si quería ir quería regresar a Santos yo les dije que sí que no tenía problema pero pues yo tenía contrato ok después yo platicando con con Santiago le digo te hablaron de Santos sí pero pues quieren que te vayas y que nosotros paguemos la mitad de tu sueldo y yo les dije que no que pues güey y a mí me das más casi yo te voy a pagar pues tú me das más aquí güey yo para qué chingos te quiero allá y pagándote claro entonces este ya al final no se hizo lo de Santos pero cuando pasa lo de Chivas fue diferente porque a mí me habla Santiago Santiago y me dice oye te está buscando Higuera uff yo le dije güey ah yo le digo ¿cómo? sí güey te está buscando Higuera me pidió tu teléfono ok y tú aprendes a leer entre líneas ¿va? lo digo porque antes sí o sea antes le dijiste que no que no me podía ir a Santos y ahora sí quieres pasarle mi teléfono a Higuera entonces aprendes a leer entre líneas y como todas las cosas yo tomé las decisiones y soy el único responsable de todo la verdad pero sí sentía que estaba como queriendo desplazarme ¿sabes? como que de allá empezaron así como abriéndote la puerta sí claro así como llegó Santos y te dijo güey quiero a Uribe préstamelo y les dijiste que no le cerraste la puerta así cuando llegó el trancazo económico tú le pusiste cerrado la puerta exactamente no ok entonces a partir de esa decisión es que yo empiezo a negociar pero fue más porque lo que querías era futuro para tu familia o fue más por el oye ya me estás cerrando la puerta después de todo yo tenía contrato un año todavía con el América sí yo me acuerdo tenías todavía con todo o sea fue más por el por el futuro porque realmente cuando yo le digo a mi representante ok ya diles que quiero esto o sea pero era una lista ahí te va y salió todo órale ok entonces sí 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 pues oye pero tú sabías que tomar esa decisión iba perfectamente ¿qué pasó en ese momento que ya te dijeron sí 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 a todo perfectamente yo sabía y justo ha tocado la la fortuna de estar en casa de mis papás cuando vienen decisiones importantes y y con mi familia mi esposa mis hijos mis papás mis hermanos y pues ahí realmente estaban los que han estado toda la vida conmigo claro y los que me han apoyado incondicionalmente entonces cuando yo les platico esto y les pregunté que qué opinaban todos me dijeron mira para mí vas a seguir siendo el mismo tú no has cambiado ni por los colores ni por nada entonces le di el valor suficiente a las palabras de ello para saber que los que realmente me querían y me habían querido siempre sin haber hecho nada en ellos y que la decisión que viniera pues si tenía el respaldo de ellos si tenía el soporte pues no me iba a hacer nada lo que dijera la gente oye oye Santiago entonces ya no te dijo absolutamente nada más o sea tú le dijiste bueno sí acepté a las condiciones y cuando hablaste con ellos cuando hablaste con ellos ya con América de bueno ya todo nunca te dijeron oye no apérame Oribe pero te podemos 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 nada nada nunca 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 como te hubiera gustado quedar un dato más en la América incluso retirarte ahí sí 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 yo no no hasta ese momento yo no había vislumbrado en mi otro equipo la verdad ok entonces había estaba estaba todo puesto y de hecho había había hacía justo antes yo creo que antes del mundial un poco antes había renovado sí 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 entonces pues la verdad es que era eso era el hecho de también yo sabía que que a mi edad yo estaba por cumplir 36 36 36 36 era muy difícil que alguien me asegurara un contrato de dos años y medio sí 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 la verdad sí eso fue parte de la negociación con Chivas y todo más y lo que lo que muchas veces con aficionados y con con personas que que me llevo muy bien y que dejan de lado el fanatismo yo siempre les digo güey debemos entender y aprender a separar que una cosa es lo que tú sientes por el equipo y otra muy diferente lo que el equipo lo que tú eres para el equipo vaya porque lo digo así porque muchas veces decimos no es que es por amor a la camiseta no es que es por amor al equipo y es así tú ve y párate en una taquilla de cualquier equipo al que le vaya que sea y diles es que déjame entrar al partido güey porque yo amo al equipo tengo mucho amor para pagarte tengo mucho amor para entrar a este equipo yo le voy desde que era un niño ¿qué te van a decir? pues permíteme tantito sí no pues sí sí entonces aprendamos que para el futbolista también es un trabajo el futbolista es un ser humano que 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 sí ha dedicado toda su vida a ello y que tiene el derecho de poder decidir dónde quiere irse claro porque los los arquitectos deciden irse de una firma a otra porque los ingenieros deciden irse de una cosa para otra aquí el detalle fue a dónde fuiste o sea porque pudiste haber dicho bueno todo el mundo lo entiende ¿no? pero acá sí por eso le hiciste un cortocircuito a todo el americanismo yo yo estoy totalmente de acuerdo con él pero lo que yo quiero decir es que si es fuera del fútbol si se vale si es dentro del fútbol no no se entiende perfecto no 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 se entiende entonces antes de empezar con esta pregunta te dije yo entiendo perfectamente que es el negocio que es la vida que es el trabajo es un trabajo y tienes que tomar decisiones y cuando viene algo mejor o en ese en ese momento por la edad que también decías pues era complicadísimo y aparte como bien también lo dijiste pues yo ya no yo no estaba pensando en nada más yo estaba pensando en América y de América ya quién sabe ¿no? incluso ya con América me retiro ¿no? entonces ahí el detalle fue el el adónde fue a mí me dolió en el alma te lo juro y lo he dicho en millones de espacios me dolió en el alma así te lo digo porque aparte de todo hace cuando no teníamos un jugador mexicano en el América así como de ese nivel de goles ve cuánto tiempo se tardaron ustedes dos porque todavía podemos meter a Henry en la plática pero cuánto tiempo se tardaron sí 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 pero al final es es decisiones de cada uno y y entender que güey cada uno es libre de hacer con su vida sí sí la verdad sí bueno y qué sientes por el América entonces al final qué sientes por el equipo por el equipo por la afición por toda la gente que estuvo ahí agradecimiento total tengo un agradecimiento inmenso para ellos porque como te lo dije desde el día uno hasta el día que me fui y es más hasta todavía cuando tengo la oportunidad de ir a a los entrenamientos este me tratan muy bien entonces no tengo más que palabras de agradecimiento y y decirles que que pues los llevo en mi corazón güey porque la neta es que cuando pasas mucho tiempo en un lugar y te va bien guardas momentos especiales tanto con el equipo con la gente de cocina con la afición con todos entonces es muy difícil que 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 te desprendas así de esos de esos grandes momentos y no porque uno o dos me digan de de tonterías va a hacer que mi sentimiento sea diferente claro oye y te gustaría regresar a la américa a cualquier puesto algo por el estilo porque cuál es la actualidad de oribe o sea que realmente está haciendo ahorita de oribe peralte que estoy haciendo disfrutando del descanso ya no ya no repararme tan temprano bajar la revolución del ejercicio si los viajes si ok cuál es el cuál es el objetivo cuál es el cuál es el siguiente punto descansar vacacionar un rato si pues ya del año pasado estuve estuve ahí descansando quiero meterme en proyectos que que paré por porque estaba metido en el fútbol de lleno ya arrancó el tema del libro el año pasado este estoy empezando con las conferencias y tengo otros proyectos ahí de algunas empresas que quiero seguir si en algún momento me decido a meterme con el tema del fútbol o de regresar al fútbol si me gustaría que fuera América que fuera Santos lugares donde donde pues me siento me siento bien y si llega otro un proyecto interesante con el cual pueda trabajar con los jóvenes me encantaría independientemente del equipo porque me parece que en México estamos descuidando mucho esa parte que necesitamos jóvenes cada vez mejor preparados y no que los entrenadores que están en fuerzas básicas quieran ganar a costa de lo que sea para poder ganarse un lugar como directores de primera división entonces creo que que están dejando de lado las bases y lo que realmente es generar buenos futbolistas con el legado que dejaste en el América Uribe tienes voz autorizada para hablar lo que sea de esta institución porque insisto no es fácil llegar a ese top o sea llegar a ese top 10 de los goleadores de la América insisto y vayan muchos yo insisto que yo estoy ya sé que estoy insistiendo mucho en ese tema pero la verdad es que es muy difícil los que han seguido a la América desde hace años acuérdense quienes han sido mexicanos porque ahorita hablamos de extranjeros porque ahorita ya te podríamos tocar otro tema pero de mexicanos y como bien dice Uribe aparte de todo pues si se trata diferente al mexicano cuando estás en un equipo como este ¿cómo estás viendo tú en la actual América ya casi 5 años sin campeonar? pues la verdad lo poquito que he visto me parece que han tenido continuidad en cuanto a a los equipos en cuanto a a la forma en la que trabajan los entrenadores que creo que eso es lo que a la larga te puede dar mayores dividendos en campeonatos entiendo que en la América pues es una obligación el ganar campeonatos o por lo menos competir por el campeonato ¿sabes? llegar a la final por lo menos eso es lo que se exige en la América pero cada día el fútbol es más complejo es más complicado y más cuando tienes equipos que ya le compitan a la América que ya que ya económicamente están a la par que van formando también sus grandes equipos porque obviamente quieren ganar porque se dieron cuenta que esa es la forma en la que se puede ganar me parece que que se están haciendo las cosas bien que tendrías que tener este una base para empezar a cambiar o sea empezar a a a a poner jugadores en puntos claves que te puedan beneficiar al equipo y creo que que la América va en vías de a mí me parece que hoy en día es de los equipos que mejor juega al fútbol tanto con pelota como sin pelota y de los extranjeros tú jugaste con varios y muy buenos en el América de los extranjeros cómo ves las plazas crees que estén bien ocupadas porque la verdad hay mucho americanismo que piensa que están ocupadas mal o sea que rescatas tres a lo más tú crees que sí pues es que no me gusta caer en comparaciones pero lamentablemente en en estas situaciones es inevitable porque pues tan solo en la defensa después de que tuviste a a Pablo a Kivaldo a Bruno es 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 inevitable compararlos ¿no? y y te quedas con con eso porque porque te dieron campeonatos fueron defensas menos goleadas entonces sí 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 es inevitable compararlo ¿no? entonces luego después tenías a a Guido tuviste a Mateus Mateus este Zambu Aneleto entonces creo que que es inevitable comparar y y y porque estás acostumbrado a eso a esos que te dieron título luego los comparas con los que no han ganado nada y dices wey pues es que están mal ocupadas las plazas pero totalmente realmente no volteamos a ver que también los otros equipos se han estado reforzando han estado metiendo más lana de ese nivel del que decías entonces pues llega un momento en el que las fuerzas se se igualan oye por último mi querido Oribe hay mucho americanista americanista nuevo seguramente está apenas abriendo los libros de la historia de la actual América del 2013 para acá hay muchísimos se está haciendo mucho el americanismo que le dices tú a ese americanismo y cómo te gustaría que te recordaran bueno muchos de ellos me el 2013 para acá muchos de ellos me me vieron y que les podría decir que que apoyen a su equipo incondicionalmente que al final este todos los que están ahí están dando su máximo esfuerzo por hacer que esa institución obtenga los resultados que que se proponen y aunque a veces no lo parece aunque a veces puedes decir es que este güey no no le pone huevos es que este güey pues tira la hueva siempre no es así no es así porque todos los futbolistas llevan pues prácticamente toda su vida dedicándose a eso y claro y créenme que en todos los años que yo estuve en el fútbol y en los cinco años que estuve en el americano nunca me topé con un compañero que dijera hoy voy a tirar la hueva hoy no quiero correr o hoy saben que no tengo ganas de jugar nunca hoy voy a dejarme voy a dejarla pasar para que nos metan gol y ya irnos de vacaciones nunca siempre fue el compromiso total por querer salir campeones y y hacer las cosas lo mejor posible ok oye y el tema de lo por ejemplo esos nuevos americanistas oye lo del tema de hermoso te gusta la verdad es que si eso de hermoso yo la verdad ya ves que te dije al principio yo no quería pero no sé no estás enojada te gusta que te digan hermoso Peralta no a mí no a mí realmente no me molesto porque salió de salió de de una publicidad y la verdad mucha gente eh se lo toma como broma y ya muchos otros me dicen así entonces la verdad es que a mí no no me incomoda tu esposa que te dice no importa ese es también también está toda tu familia dice que está bien con el apodo o sea que no pasa nada a todos oye te agradezco muchísimo que hayas tomado el tiempo para la entrevista la verdad te lo quería decir y por este medio si me dolió lo dije pero la verdad es que entendí perfectamente el por qué lo hiciste y festejamos juntos literal y por supuesto nos dejaste muchos muchos recuerdos muy bonitos un gran gran equipo como el que decías que dijiste todos esos extranjeros dije no si estamos mal ocupados estamos mal ocupados la verdad es que sí oye pero a ver la bonitísima tú crees que o sea si te afectaba a ti porque también te tocó a todos los jugadores del mundo les tocó ya Uribe los abucheos del estadio les ha tocado hasta Ronaldo acuerdas yo me acuerdo perfectamente que en el Santiago me nombró lo abuchaban a ti te afectaba mentalmente o te daban como más para sacar tu super super saiyajin ki pues es que depende de cada persona de cómo está en ese momento emocional ¿tú a ti te va a afectar? a mí realmente nunca le di importancia a lo que decía la gente porque tú de afuera puedes opinar y decir muchísimas cosas pero pues no estás en el día a día no estás en el día a día uno recuerdo perfecto que ya estando de este lado uno de los comentaristas de un canal de deportes me estaba jode y jode todo el tiempo y yo nunca le respondí nunca le dije nada y una vez vino Jare a entrevistarme y me dice oye te mandas decir alvarito que que esto que lo otro que no sé qué y le dije dile que venga que se venga toda una semana conmigo que todos los días venga y vea lo que hago y después de ahí me critique y después le doy todas las entrevistas que quiera y hacemos toda la cama pero primero que se entere de qué es Oribe de quién es Oribe y y el güey cerró el pico y después en otro podcast creo que en el del whatever dice que que fui el único que no le he contestado que 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 ha dicho que porque porque yo no me puedo rebajar al nivel de yo no me puedo poner a ese nivel entonces y me lo encontré en una fiesta y él pensó que yo iba a tener este problemas pues problemas con él o que le iba a encarar o le iba a decir y nada lo saludé cordial le dije ¿a dónde vas? no tengo que ir a trabajar lástima lástima que te vas a trabajar era el momento ahí era cuando me tenías que decir todo regresó después y empezamos a platicar entonces él yo entiendo perfectamente que ese es su papel que ese es su trabajo que él es un personaje claro y que él y que él olvide eso pues sí al final de todo sí y más en esa televisión también exactamente ven mucho el contenido o siguen mucho el contenido de la América y por supuesto a los jugadores hoy actualmente no está pasando lo mismo pero con Oscar con Oscar Jiménez exactamente exactamente bueno Oliver de verdad te agradezco muchísimo es un de esos momentos que yo estaba esperando desde hace cuatro años poderme sentar a platicar contigo y te lo agradezco de corazón ojalá que no sea la última vez porque sí me gustaría saber si tienes alguna playa de la América todavía jugaste con grandes tengo muchas ¿sí? ¿tienes alguna de algún top del mundo? tengo de Luis Suárez vamos no pues ya estamos hablando de niveles ya estamos hablando de niveles pero de la América tengo muchas tengo guardadas pues las que fui campeón y las que fueron momentos importantes oye la del bicho con el güey Cristiano no la tengo no pero tienes foto ¿no? si sacaste foto y todo sí sí no pues es que jugar imagínate tenerlo ahí pero bueno oye Oribe pues muchas gracias de verdad gracias no man muchas gracias ojalá que ojalá que no sea la última vez ojalá que no sea la última vez ojalá que no sea la última vez por acá ojalá muchas gracias